La lepra y por qué, y también qué opinaban de esta clasificación a medias, negada y trunca del lobo que había perdido ese día domingo ante su homónimo de El Norte del País. Se va a salvar. Se tiene que salvar, si no nos morimos todos. Y creo que el corazón puede más, así que vamos a salir. Siempre tenemos esa perseverancia de salir adelante y no vamos a caer, no vamos a bajar. Matemáticamente se puede, pero hay que ganar un montón de partidos y todavía no se gana el primero. Así que tendríamos que dar el primer paso, creo yo, antes de pensar en salvarse. Primero el primer paso, ganar un partido. Historia, no somos moda, estamos en esta, vamos a estar siempre y por supuesto que vamos a salir porque tiene que haber un clic en los jugadores y de ahí en más vamos a tener todo el aliento desde afuera, le vamos a dar todo el aliento y por eso vamos a salir. ¿Qué pasó en El Norte del País con Gimnasia? ¿Lo vieron o no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿La instancia final de Pecho Prello? Ve a los primos en el mediodía y bueno, ¿qué va a hacer? Tendrán que ir a la Revalia. Pero no me alegra eso, no me alegra, ni lo de los tombinos, me preocupo por lo mío, me preocupo por lo mío. Siempre es bueno cruzarlo, hablando en serio, siempre es bueno, clásico más importante de la provincia y siempre es lindo jugar contra él, aparte son 6 puntos asegurados.